Pulso Ciudadano El empresario Federico Hernández y el economista César Villalona fueron los invitados al programa Pulso Ciudadano para abordar el tema de la inflación de los productos de la canasta básica Hernández hizo un análisis sobre el por qué se ha sufrido un impacto económico Por ejemplo, está muy bien que hable de la pandemia como una de las causas que provocaron un problema económico que ya veníamos arrastrando antes de que estallara la crisis entre Ucrania y Rusia Eso es totalmente cierto Pero lo que no dice el presidente es que la pandemia pudo haberse manejado mucho mejor Económicamente hablando me refiero Aquí tuvimos una de las cuarentenas más estrictas del mundo No solamente Latinoamérica, del mundo Entonces, hombre, es obvio que íbamos a tener un problema como el que hemos tenido cuando yo todavía era director ejecutivo de la Cámara de Comercio Lo dijimos 40 mil veces, presidente Hay que reflexionar sobre si las medidas que se están tomando son demasiado de croneta Además hablaron sobre las medidas anunciadas por el presidente Nayib Bukele a raíz del alto costo de los combustibles Digamos que van a tener un impacto positivo que es la supresión del FEFE y del COTRAN por tres meses O sea, hay un ahorro de 26 centavos Digamos que eso ayuda a una persona que tiene un vehículo y le echa combustible En el caso de la gasolina son 26 centavos En el caso del gasoil no, porque no paga el FEFE Solo son 10 Pero creo que es muy limitado Creo que es una medida que tiene un impacto que no lo podemos negar Porque no es lo mismo pagar 4.60 que pagar un poquito menos Pero muy limitado porque ya en esta semana va a haber que revisar de nuevo Y va a venir otro aumento Y además los precios del petróleo pueden seguir subiendo Depende de lo que pase en Ucrania Coinciden en que quitar los aranceles no tendrá ningún impacto económico Más del 90% de las verduras de las organizas Las importamos de Guatemala No paga ningún arancel También es que me sirve que el presidente venga a decirme Que le va a disminuir el arancel Cuando eso no tiene absolutamente ningún impacto al final Ni en el precio y por lo tanto en el bolsillo de la gente Hay una que no tiene ningún sentido Que quitarle los aranceles 20 productos que el presidente dijo de la canasta básica No son de la canasta básica Un fertilizante no es canasta básica Eso no es de consumo humano Y la harina no está en la canasta básica Las canastas básicas son 22 productos Y hay como 6 que no son de la canasta básica Pero digamos, estoy diciendo el concepto mal usado Esos productos ya no pagan arancel la mayoría Que vienen de Centroamérica El maíz de Estados Unidos tiene un arancel que viene un 15% Pero nosotros tenemos una alta producción de maíz Entonces la parte importada no es grande Y ya los aranceles están eliminados Ambos aseguran que la mayoría de medidas Son de carácter propagandístico Y no de un impacto positivo al bolsillo de los salvadoreños Aunque parte de la población aplaude las medidas tomadas por el gobierno Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas